Hola amigos de RecetaTube, hoy vamos a preparar un delicioso pollo con champiñones y brócoli como sugerencia de un suscriptor. Ingredientes Una pechuga de pollo deshuesada y partida en trozos Sal y pimienta al gusto 250 gramos de champiñones Una mata de brócoli Una cucharada de mantequilla Y una taza de crema de leche Agregamos la mitad de la mantequilla en la sartén Y la otra mitad en una ucha Vamos a sofreír los champiñones A fuego medio Y agregamos el pollo aparte para sofreírlo también Y lo salpimentamos Cuando el pollo esté sofrito Vamos a agregar los champiñones Y el brócoli Este lo cocinamos al vapor Durante un minuto Mezclamos Y dejamos un minuto más A fuego medio Agregamos la crema de leche Mezclamos Verificamos el sabor Si es necesario le agregamos un poco más de sal Y lo dejamos uno o dos minuticos más Y queda listo para servir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!